Malvares, Marchi, Jorge y Riquelme, Sibisky, Junta, Ortega Sánchez y Romano, Tedini y Walter Perasso. Por su parte, Vélez Arfiel lo hace con Navarro, Montoya, Almandos, Carabin, Manzano y Cardoso, Nunes, Cabrera y Vázquez, González Verón, Buenaventura Ferreira y Sergio Zárate. Dirige este encuentro el señor Juan Carlos Crespi. Espera, Tedini en el área, Sibisky, también Perasso. No llegaba Tedini en el envío de Ortega Sánchez y envió Cardoso la pelota al córner, tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a realizar desde la izquierda Barrera. Se salvó Vélez. Viene el centro de Barrera. Arriba, salta, despejando, Almandos. Ortega Sánchez. Jorge, posición adelantada. Riquelme. Blas Junta. Cambió mal. Vázquez. Vázquez le pegó al arco. Riquelme. Luca. Jorge, González Verón. Está Jorge. El rechazo, Vázquez al arco. Atención. Estaba adelantado José Luis Chilaver. El rechazo. Ortega Sánchez. Sí, Ortega Sánchez. Buena jugada. Cambió con Hernández. Hernández se enganchó. Le pegó de izquierda. Navarro Montoya. Buena jugada de Ortega Sánchez. Que lo busca Hernández. Engancha con pie derecho. Le pega de izquierda la mano de Navarro Montoya. Y Luca. Que envía el balón al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Instantes finales del encuentro. Viene el envío de Riquelme. No llega a conectar Sibiski. Con el balón Navarro Montoya. El envío del arquero de Vélez. Allí González Verón. Final. En cancha de Huracán. Empataron San Lorenzo y Vélez Arfiel. 0 a 0. Los dos clasificados para el octogonal.